y bueno estamos con la siguiente partida nuevamente como seguimos aquí se podría decir otro cvc nuestro en esta ocasión es contra rizón el cual tiene el nick de johnny y nuevamente estamos en daybreak y en la parte superior derecha del mapa es poneando como el ser azul tenemos aquí en demostró un buen control de sus unidades un buen juego en la partida anterior en la serie anterior mejor de 3 él es el chileno quiet y en la parte inferior izquierda del mapa es poneando como el ser rojo tenemos a un jugador muy conocido de brasil ya están muchos torneos me parece que ha sido campeón de brasil en alguna ocasión en algunos torneos importantes él es rizón el cual está con el nick de johnny en estos momentos y parece que nuevamente quites optando por el spawning pool antes del hatchery y por su parte parece que rizón es va a optar por el hatchery antes del spawning pool pero vamos que fue temple me parece que colocó el spawning pool a los 10 o a los 9 esto podría significar una agresión temprana por parte de aquí es el cual ni siquiera está arrojando ni el extractor ni ni el hatchery y produce ser lines automáticamente inmediatamente parece que es y efectivamente va a ser una agresión temprana por parte de kids contra reason el cual ha optado por el hatchery primero que se lo sabe y simple y la mente necesita de que recién está arrojando el spawning pool así que eso ser les necesitan llegar lo más rápidamente posible la base de rizón para poder hacer la mayor cantidad de daño posible y no tengo mucho el micrófono no no tengo mucho el micrófono ya me había asustado pero bueno en este momento los serles por parte de kids en dirección a la base de rizón el cual me parece que está confiado en que puede defenderse de este ataque ya que me parece que consiguió ver la cantidad de serles que se movilizaban hacia su base presa este ovelord que está prácticamente a la entrada de la base de kids el cual ahora llega a la base de rizón e inmediatamente incluso arroja un spaincrawler me parece que rizón no va a contar con el tiempo necesario para poder hacerle frente a kids y sus tres spaincrawlers un buen chis por parte de kids tendría que decir lo planeó muy bien lo pensó muy bien sin embargo me parece que fue un error por parte de rizón el no darse cuenta tiempo para poder defenderse y parece que rizón no le va a quedar más que poner gg 3 spaincrawlers a punto de salir vemos que incluso más serles llegando por parte de kids y ahora simplemente que necesita retroceder dos pasos para para esto estar para contar con la defensa de esos spaincrawlers que incluso ahora están atacando tanto el hatchery como el spawning pool de rizón el cual simplemente no cuenta con lo necesario para poder defenderse aún produciendo la mayor cantidad de unidades posibles incluso ya produciendo otro spawning pool porque sabe que va a perder el que tiene en estos momentos y lo que menos necesita es dejar de producir unidades incluso ahora optando por utilizar todos todas sus unidades aprovechando los broodlings del spawning pool que acaba de caer aprovechando los drones para intentar hacer la mayor cantidad de daño pero ahora el hatchery su fase principal está siendo atacada también está siendo atacada el hatchery en su expansión natural y parece que eso es todo para rizón ni siquiera pone gg e inmediatamente se sale de la partida